¡Guau! ¿Eh? ¡No te enteras! ¡Hola chicos! ¿Tienen el micrófono? ¡Gracias! Todo el ser norteño, ¿no? De aquí de arriba, de allá hasta allá hasta arriba, que se vea todo. Es increíble, ¿no? ¡Guau! ¿Yo puedo escuchar la música aquí? De... La acordeón todo, que se escuche aquí, please. Ahí está. Año de 1900 presente lo tengo yo. Se oye mucho pez. Está como pum, pum. ¡Gracias por ver el disco! ¡Bájale el pez un poquito! ¡Bájale el pez un poquito! ¡Hala! Alright, then, let's do acoustic while we're at it, ¿no? I'm tired. ¿De... ¿De la carácter o de la galaxia? Yeah! No anón? Yeah, that's a badass one, too, huh? Amiga, si lo vi dile que tú me has visto... Llorar noche tras noche perdida en abismo Desde que nuestras almas ya no están unidas Yo debo confesar que muero sola en vida Amiga, si lo ves, dile que ya no vivo Que lloro sin consuelo si no es lo mismo He quedado atrapada en un inmenso sismo Que yo le pido al cielo que vuelva conmigo Amiga, si lo ves Dile que dejó un vacío en mi ser Que en mis noches me confundo sin querer Que dejó su rastro y huellas en mi piel Amiga, si lo ves Si lo ves So that's it, right? We're cool? Alright, straight to Compton, homie So that's it, right? So that's it, right?